¿Presentarse para el primer partido? Sí, yo creo que como te dije, es el apoyo más que todos los compañeros de profesión. Estamos todos quizá en una situación similar en cuanto a las deudas por parte de los clubes. Y bueno, siempre es bueno que se arreglen antes de comenzar un campeonato. ¿Esto podría variar, no es cierto? Tomando en cuenta que la federación con favor se van a reunir. Sí, esperemos que salga luz verde y todo se arregle en esa reunión. Y bueno, podamos volver a que inicie el campeonato, que es lo que todos queremos. El día de hoy Kevin tenía que comunicarse a la dirigencia de ustedes por mandato de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Ticieron contacto con Patricia Flores, que es el único? Hasta el momento no. Justamente igual tenemos esa noticia que hoy día tenía que comunicarnos o venir. Pero esperemos al final del día que se pueda comunicar para que nos aclare cómo está la situación de los habilitados. Y también siempre es bueno tener comunicación con ellos. ¿Ustedes exigen de los 9 a los 12 salarios o cómo estarían tranquilos Kevin? La verdad que queremos arreglar. Sabemos que nuestros sueldos no son sueldos extraordinarios. Y bueno, queremos arreglar, yo creo, con lo que pueda decirnos también. Yo creo que este plantel es paciente. Y bueno, sabemos la situación por la que está pasando, las demandas que llegan. Pero también quiero que se ponga en consideración de las necesidades que tienen los que están entrenando aquí. ¿En la reunión de Favol tú serías el que represente a los jugadores, en este caso de San José? Sí. Como te dije, tuvimos una reunión ayer con los de Favol. Y bueno, estaban presentes la mayoría que está habilitado. Y ahí nos pudieron aclarar las demandas que solicitan. ¿Qué bien firmaron ese documento que Favol publicó de los jugadores en fin de semana? Nos pasaron ahora en PDF. Y bueno, sí, como te dije, la idea es el apoyo a los jugadores, a los compañeros de profesión. Y vamos a firmarlo. Si bien el apoyo es solidario a los demás compañeros, como jugadores, ¿están de acuerdo con algunas acciones que asumen Favol? Por ejemplo, las denuncias de que se quedan con algunos presentarios de las demandas que ellos realizan o que ellos ganan. Ayer nos aclaró Favol, bueno, lo que pretenden y lo que defienden. Y según a lo que nos pudieron aclarar y comunicar, nos pareció bien y positivo, la verdad. Sobre todo los sueldos adeudados que les debe prácticamente a muchos clubes. Son pocos los clubes que tienen saneadas sus deudas y también otras cosas como el seguro médico, Capaz. Y la verdad, por nuestra parte, vimos el listo bueno para apoyarlos. Y como te dije, esperemos que se dé luz verde para iniciar el campeonato. Kevin, ¿qué pasa si no llega el día a la directiva, si no se comunica con ustedes? Bueno, la verdad sería una situación muy preocupante porque no solamente nosotros estamos en esta situación difícil, sino el cuerpo administrativo, el utilero, el canchero que, bueno, necesitan un respaldo económico en estos días. Y bueno, vamos a tomar, yo creo, una determinación, pero siempre viendo o esperando la respuesta también de la señora Patricia. Ellos ya manifestaron que si no arreglan hoy día, mañana estarían ingresando el paro. ¿Los van a respaldar? ¿Los van a respaldar a ellos? Sí, siempre el apoyo es al que más lo necesita. Justamente ellos tienen sueldos que no son de mucha consideración y, bueno, lo necesitan. Ellos tienen una familia atrás suyo y, bueno, el apoyo total siempre al personal.